Saludos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos aquí en la parroquia La Victoria, perteneciente a Cantón Pujilí en sí, claro que sí, aquí en la provincia de Cotopaxi, donde realizan la artesanía, más que todo en la alfarería. Así es que les invito hoy a conocer cómo lo realiza, cómo lo hace, esto va a estar muy bueno, así es que acompañen este hermoso video. Así es, en este momento estamos aquí en el barrio El Calvario, visitando diferentes tipos de, como aquí lo realizan, artesanías, bueno aquí hacen en cada uno de sus casas, digamos así. Es una forma de vivir, ahí también me han contado de aquí los moradores de acá, que hay turismo, también lo que es de la artesanía y la gastronomía, claro, cómo no. Entonces, es bueno, toda esta zona que ustedes puedan observar, entonces esto es netamente dedica a la alfarería. Buenas tardes, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, acá llegando para que puedan ver los demás, también puedan visitar, los turistas, también de lo nuestro que sepan. Buenas tardes a ustedes, bienvenidos acá al barrio El Calvario, en la parroquia La Victoria, nosotros somos de los propios artesanos que elaboramos nosotros con nuestras propias manos. Aquí están las ollas, las macetas, hacemos también muchos para cocinar y otros, otras decoraciones también, como son los moradores, para que usted pueda adornar su sala. Este, moradito. Ah, esta que bonita es esa. Sala, hay de todo, el tamaño, de todo corte, son macetas, son las ollas para... ¿Esta es recién hecho, no es cierto? Sí. ¿De cuántos días, cómo es? Esa está de un día. ¿En un día? El día de ayer es. Ah, el día de ayer es. Ah, ya, entonces está, qué bonita. Esas son las ollas. ¿Estás sacando, no? ¿Qué son estas? Las ollas. Las ollas, encantadas. ¿Encantadas? Entonces, bueno, para los que quieran ver cómo hacen las ollas, entonces vamos a ver qué nos hacen. Venga, venga, pase, pase. A ver. Es el taller, ¿no? ¿Ya ha sido el taller, no? ¿Dónde hace? Donde yo, mamá. Entonces, hoy vamos a realizar, con la isla de Cito, vamos a hacer una ollita. Una ollita, una ollita. Una ollita. No, 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 no. Una ollita. Vamos a aprovechar. Entonces, primero, ¿qué es lo que es? Esa es una planchita que utiliza para aquí, hay que amasar el barro. Ah, ya. Ahí le amasas. Sí, aquí le amasas el barro. Entonces, ahorita estamos haciendo una limpieza, ¿no es cierto? Vamos a limpieza. Para que quede... Quede dos, tres, seis, cinco. Ah, ya queda, claro. Y esa ya no, ya no vale, ¿sí vale o ya no vale? Sí vale. Sí vale. Ah, y entonces para hacer otro proceso, ya. Sí, esto sí vale. Sí vale, ya. Sí vale. Ya, entonces. Aquí está el barro. Vamos a hacer una limpieza. Ese es el barro. ¿Es el barro? Sí, es el barro. Y eso, eso también. Sí, ahí dentro también tengo más barro. Ah, ya tiene más barro. Sí. Para esta, mamá. Ah, ya, esto es cierto. Esto es un barro especial. Es con agua, nada más. Solo con agua. ¿No pone algún ingrediente, algún? No, no, no. No aumenta cemento, siquiera algo y todo. No. Nada, nada. El barro tiene que ser oscuro y con agüita. Ah, ya es. Porque así se le mezcla con arena, tierra o cemento. ¿Qué le pasa? Ah, se le parte. Se le parte. No, 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 ya. Entonces. Así le vamos a amasar. ¿A amasar? Sí. ¿Qué? ¿Lástima la mano o algo así de...? No, 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 no. ¿La mano, porque en la tierra se le acaba la mano? Sí. ¿Se pela o se le parte la mano? No, 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 no hace paspa. ¿No hace paspa? No. Ah, ya. Es que no hace daño, nada. Ah, no hace, no, no hace daño. No, no, no hace manito. Mejor, más limpio. Más limpio. Así es que, vengan a amasar. Entonces, estamos amasando, ¿no? Ajá. No sé cuánto tiempo será, pero vamos a seguir amasando. Hasta aquí está. Hasta aquí está. Vamos, amigo. Está todavía duro. Y ahí se hace un pancito. Ah, un pan. Sí. A ver, aquí vamos a... De acuerdo a la... A la... De lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Ah, ya. Entonces, aquí está el pan. Voy a ver si es que cómo le hago el pan. Si es que... Uy, pero mío, no creo que le haga el pan. Como es así, mi piso. Uy, mi pan se lea así. Bueno, pero hay algo, ya se aprende. En este vamos a hacer una hoja. Ah, una hoja. Ajá. Entonces, miren, vamos a hacer una hoja. Ya. Ya. Le vamos a... Ahí está. Muy bien. Voy a hacer el pan. Ahora le paso. Le vamos a hacer una tortilla como que vamos a hacer una pizza. Ah, una pizza. Ajá. Esta es la que hace pizza. Ya. 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 Una vez que está así. Sí. Con esto. ¿Otra vez? Con esto. Para que no se pegue vamos a hacer. Ah, ya es el procedimiento. Ajá. ¿Pero qué es? ¿Es arena o qué? Es arena. Arena ya. Ya. Vamos a ver dónde está el... La... La pieza. ¿Y el rito? ¿Dónde se fue? Se los peguen la pieza. Es la pieza. Es la pieza. Ah, esta. Es piedra. Es una piedrita del río. Ah, ya entonces. Sí. Entonces voy a ver cómo era. Ahí se limpiando entonces. Mira este como ya está limpiado. Vamos acá. La pieza. Para que no se pegue. Allá. Listo. Ahí se está limpiacito. Ahí sí le va a hacer. Ahí sí le va a hacer la torteja grande. Sí, vamos a hacer la torteja. Ah, ya, ya. Hasta aquí bonita que va a quedar. No, no. Ay, no, ya, 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 ya. Esa tortilla quedó grande. Sí, sí. Se me ha haciendo. Hay que hacer el gallito, el gallito que no. Ah, ya. ¿Sodito se hizo? Sí. Ay, ya, ya, ya. Ahí sí ha quedado una tortilla grande. Ahí está. Ahí está la pieza, a ver. Ya. Una vez que está así. Le vamos a... Ya, entonces ahora me toca a mí. Sí, eso le toca a usted. Eso. Entonces hoy vamos a hacer este... La tortilla. No, la tortilla. No, no es la tortilla. Como no he hecho pieza. Pero es que... Es que tranquila nada más. Sí. No hay apuro. Ahí hay apuro. Ajá. Falta. Allá, falta. Allá, allá, faltó. Vamos a hacer un... Redondito, delgadito. Dele, dele, colpa. Suave, suave. No sé qué nos va a salir. Pero ya parece. No sé qué ya parece, Marco, un artesano experto. Vamos a hacer este... No sé, una hollita, un burrito o... No sé, pero vamos a hacer algo ya. Pero... Pero recién yo hice rapidito. No sé cómo le hice así. Creo que ahí... A ver, a ver, me ha enseñado hecho esto la... A ver, a ver cómo saca... Puta me cogía el nuevo, oiga, esto no... Esto no creo que es para mí. Dele, 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 sí puedes... No, no, sí, 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 lo voy a poder. Claro que voy a poder. ¡Ay, ya! Ahora vamos a... Voy a aprender los voy a decir de Harry. Vamos a... Entonces, eso... Ay, esto es aquí, decía... Esto se maneja... Con los pies. Con los pies. Sí. Ah, ya. Entonces, ahorita ya está ya... Haciendo ya... Ay, miren qué bonito. Como que ya... Inicio a formar la olla, ¿no? Ajá. De poco a poco. Sí. Ah, ya. Miren, miren, miren nomás. Entonces, esto es el... ¿El molde, digamos, es la mano o no es prácticamente? Sí, sí, el molde es el... Ay, el molde. ¿Y el resto de la mano? Sí, de la mano. Ah, ya. Ay, qué... Una vez que está así, le pongo un poquito de barro más para... Para... Para igualarle. Ah, para igualarle. Entonces, aquí podemos apreciar también, o sea, valorar el precio del trabajo. Entonces, invitarle a todos que puedan venir y así pasar un día, yo creo que... Eh, pues, entonces, en este momento ya estamos... ¿En qué proceso estamos? Ya estamos en final, ¿no es cierto? Ahí ya está. Ahí voy a poner las orejitas. Ah, las orejitas. Entonces, miren, cómo dejo la raya. Ah, para poner las orejitas. Ah, ya. Entonces, esa es la... Como digamos, la señal para las orejitas, para calcularle bien, ¿no es cierto? Ah, ya. Ya, entonces, creo que tengo que ganarme. Y tenemos una orejita. Vea, vea, hasta mientras ya... Sí, pero... No di cuenta yo de que lo vienes. Estoy concentrado acá. Mienta. ¿Qué rico ya? ¿La animación de todo el día? No... Todo el día. entonces alguien se anima a comprar alguien se anima a comprar mi hoja escriba en el comentario que quiero comprar la hoja que hice yo esta va a estar para el viernes en la venta esta hojita ya va a quedar listo alisado por mis manos así es que bueno este vamos a sacar un poquito más precio por qué estoy haciendo no me tiras a ver a ver creo que está ahí ahí está mi hoja listo mis 100 cumplí de necesitamos oremos esto ya hemos terminado entonces eso parece usar tengo ya un sartén parece entonces una baila me parece entonces pero con todo vamos a dejar que va a ir acá hemos terminado la hoja mi nombre es nartiza olmos yo vivo acá en el barrio calvario de la parroquia la victoria nosotros somos los artesanos que nosotros elaboramos con nuestras propias manos las ollas los platos para la cocina también los hornitos para que hagan los asados hacemos las macetitas de diferentes modelos y formas en animalitos o macetitas sencillas también hacemos floreros para que adornen la sala y así hacemos una cordial invitación para que este año igual vengan los turistas a conocer a visitarnos y los precios son sumamente económicos no como no es el trabajito propio no estamos dando muy caro entonces hacemos la cordial invitación a que vengan a a visitarnos también aquí hay gastronomía hay turismo aquí hay los el mortiño en esta comunidad tenemos nuestros páramos los mortiños el mes de marzo y abril la colada morada si también hay colada morada en esta feria de finados también vamos a exhibir nuestras artesanías entonces hacemos la cordial invitación que vengan a todos los turistas nacionales y extranjeros acá a visitarnos a nosotros alguien que diga cómo puedo contactar cómo puedo hacer pedidos puede dar un número 0987 81 84 92 como canal los totas y estamos en este momento hemos venido a hacer un vídeo diferente así es que en este momento agradecer el enseñito muchas gracias bienvenidos ya igual que regrese ya gracias y muy pronto estaremos regresando para otra entonces así es que hasta el próximo vídeo